Uno de los eventos más esperados a nivel mundial cada año y por ello tenemos en la línea telefónica a David del Río, nos enlazamos hasta la voz, él es corresponsal de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. ¿Qué tal David? Es un placer saludarte de nuevo. ¿Cómo estás? Hola Omar, muy buenas noches. Es lo mismo también, un gran placer saludarte desde aquí, desde el frío arreglante, porque déjame decirte que aquí estamos a 14 grados bajo cero, son las 10 de la noche, hace una noche gélida en Davos, en este día inaugural que ha tenido un protagonista de excepción. El presidente chino Xi Jinping, en estos 47 años de Davos, es la primera vez que un líder chino asiste al foro y que además lo inaugura, y con un discurso en el que ha habido también guiños al ausente más presidente de Davos este año, que no es otro que Donald Trump, porque todo aquí, todos los análisis le tienen en cuenta, no se deja de hablar de la nueva administración americana, aunque él no ha venido. Hoy Xi Jinping le ha dicho que es muy peligroso retar a China, que está allí una guerra comercial, porque todas las partes saldrían perdiendo, y ha alertado también a Estados Unidos sobre esa tendencia al proteccionismo según las declaraciones de Trump que va a implantar durante su gobierno. Le ha respondido el enviado especial a Davos de Trump, Anthony Scaramucci, un ejecutivo de su equipo de transición, que ha dicho que los Estados Unidos no desean una guerra comercial con China, sino un comercio más justo. Así que Davos, pese a este frío, ha comenzado caliente declaraciones en esta primera jornada. El resto, la verdad, va a haber resumido muy bien del programa que viene. Eso sí, yo diría solamente una cosa, y es que este año México apenas tiene presencia. Hoy nos hemos enterado en que el secretario de Economía, Guajardo, que está anunciado en la avenida, no viene finalmente, con lo cual la participación mexicana es básicamente residual. En cuanto a otros funcionarios, solamente va a estar aquí el secretario de Turismo de la Madrid. David, muy buenas noches para ti, como bien mencionas en esa gélida noche en Davos. Te saluda con mucho gusto Ana Cristina Olvera en el Estudio de Iberoamérica al Día. Pues como bien lo mencionas, Xi Jinping tomando el protagonismo, y de alguna forma, pues, marcando una pauta de cómo va a ser la tendencia comercial de cara al proteccionismo estadounidense y pues esta apertura del mercado chino. Pero, ¿cómo ves la participación no solo, como bien mencionabas, de México, que además, pues, se encuentra entre los 10 países mejores para invertir, sino de toda la región latinoamericana e iberoamericana ahí en el foro? Bueno, efectivamente, ese dato que estabas diciendo salió ayer, un estudio de la consulta internacional Pricewaterhouse, que dijo que en un sondeo con más de 1.300 grandes presidentes de compañías de todo el mundo, este año México es el octavo destino favorito para invertir, para obtener beneficios. Así salió de ese sondeo que fue presentado ayer, en la víspera de la inauguración de Davos, en la que Shakira fue premiada por su labor en la promoción de la educación de niños de edad temprana. Por lo demás, esa ha sido la primera protagonista, vamos a decir, de América Latina, Shakira, que no la han premiado por cantante, no le han dado gran, precisamente, sino ese reconocimiento por esa labor para la que tiene como artista. Por lo demás, el gran, digamos, el más destacado participante de este año es Juan Manuel Santos, que mañana va a intervenir aquí en dos ocasiones, en temas relacionados con la paz, con el proceso de paz en Colombia. Hoy ha hablado Alicia Bárcena, la mexicana, la secretaria general de la CEPAN, que ha dicho que China se ha convertido en alguien que daba miedo, un país que daba miedo a América Latina, pero que ahora es una gran oportunidad, sobre todo para la agricultura. Y por lo demás, pues te digo, escasa la participación mexicana. Hay, sí, muchos altos funcionarios argentinos, una delegación enorme en este año, también hay muchos brasileños, pero la verdad, respecto a otros años, es un poco inferior. En México hay también, aparte de los altos funcionarios, 35 empresarios, la mayoría, 35 destacados miembros de la comunidad empresarial mexicana, y la verdad, como te digo, la presencia más importante tal vez sea la de Juan Manuel Santos, que va a recibir ese premio mañana, y que va a hablar de la actualidad del proceso de paz en Colombia. David del Río, finalmente, pues estamos ya tres días, para ustedes prácticamente a dos, de que Donald Trump asuma la presidencia de los Estados Unidos. ¿Cómo se está viviendo especulativamente, pues, esta posesión de un hombre muy polémico, muy complejo, y que todo mundo está, pues, muchos mordiéndoles en las uñas, otros con una expectativa preocupante? En fin, ¿cómo se está viviendo este escenario allá en esta cumbre? Pues, mira, Mar, como te digo, es el ausente más presente de la voz, porque la voz lo que es, ante todo, y por eso se celebra a principios de año, es el gran foro de debate en el que se analiza la agenda y las tendencias económicas y financieras mundiales del año. Entonces, a escasos tres días, para mí, de que Donald Trump tome protesta, como dicen allá en México, y inicie su mandato de cuatro años, aquí los pronósticos, todos los pronósticos, tienden a decir que todo dependerá de cómo Donald Trump quiere a cabo, si finalmente lleva a cabo sus amenazas más proteccionistas, de que líneas directrices tenga finalmente su mandato, que la verdad es que, por lo que ha dicho hasta el momento, en la rueda de prensa, la primera que dio la semana pasada, durante su campaña electoral, pues aquí sí, la verdad, generan como poco, bastante inquietud en la comunidad internacional, porque supondría un giro total a lo que ha sido la globalización de los últimos años. De hecho, hoy el presidente chino, Xi Jinping, ha dicho que la globalización para China ha sido buena y que debería continuar, y sobre todo que no se le pueden echar todas las culpas a la globalización. Así que, como te digo, estamos muy inquietos y a la espera, tal vez, es muy probable que el próximo año, que la próxima edición de enero del año próximo, como esté aquí, Plan, y ya sepamos un poco, esa incertidumbre se había despejado, de por dónde va a ir el mandato del presidente, que, como te digo, aquí genera mucha incertidumbre y está en todas las pláticas. Gracias, David del Río, por este análisis profundo. Te deseamos que encuentres una cálida restaurante, un cálido café, donde puedas tomarte un rico té, por no decir una rica cerveza. Pero bueno, te mandamos un fuerte abrazo hasta el frío Davos. Muchísimas gracias, lo acepto de buen grado, ya entro en calor solo con este cálido saludo, y aquí estoy, hasta el viernes estamos aquí, el viernes, justamente el día que toma la protesta Trump, termina este foro, también en eso coinciden los símbolos, y, como les digo, atentos siempre y esperando su llamada, si lo desean. Gracias, muy amable, un fuerte abrazo.